Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una nueva opción de desayuno keto bajo en carbohidratos espectacular. Va a ser un burrito de desayuno keto. Sé que les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Una tortilla o wrap keto baja en carbohidratos. Hay muchísimas, muchísimas opciones, tanto para comprarla como para hacerla. Les comento, esta que yo ya tengo lista, la hice con la premezcla de tortillas de Vita, pero imagínense que esto no existe. Hoy en día, en algunos países venden ya hechas. O acá en el canal hemos hecho entre 6 a 8 opciones de diferentes tortillas y wraps keto. No se preocupen, al final del video hablaremos más en detalles por ahora. Solo tienen que saber que necesitan una tortilla keto para el burrito. Una cucharada de mantequilla, dos huevos, una tajada de tocineta. Normalmente, este año he estado comprando esta marca en Bogotá que se llama The Butcher. Me gusta porque el único ingrediente es carne de cerdo. Sin embargo, sé que no es fácil encontrar tocineta que este sea el único ingrediente. Es normal, incluso en las marcas más limpias con muy buenos ingredientes, que dentro de los ingredientes tenga dextrosa o algún tipo de azúcar. El porcentaje es súper, súper bajito. Revisen los macros y de verdad no se estresen. Yo no lo hago, pero pues si pueden encontrar una tocineta que solo sea carne de cerdo, pues súper. Medio aguacate haz. Sal y pimienta. Dos tajadas de queso. También puede ser rallado. Yo simplemente tenía este en la nevera y aprovecho. Opcional, su salsa picante favorita. Bueno, toda la cocción y el ensamblaje del burrito van a ir en un mismo sartén. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cocinar la tajada de tocineta. Simplemente en un sartén calentándose a fuego alto medio. Pongo la tajada hasta que se cocine completamente. Después de un par de minutos ya está la tocineta como me gusta, cocinada, crocante. La voy a poner acá en un platico en donde tengo la tortilla lista. Como ven, la tocineta que yo uso bota poca grasa relativamente comparada a otras tocinetas. Entonces, por eso es que voy a usar adicional a esto la cucharada de mantequilla para cocinar los huevos. Uno, pues para la grasa y dos, porque el sabor de verdad de la mantequilla, creo que dije mayonesa ahora, de la mantequilla para cocinar huevos me parece espectacular. Entonces, si de pronto la tocineta que ustedes usan bota más grasa, solo tienen que poner la mitad de la mantequilla. Tengo acá el sartén a fuego medio y tengo los dos huevos. Si a ustedes les gusta abrirlos y batirlos antes, está perfecto. Yo los abro directo en el sartén. Los voy a poner sal y pimienta y los cocino. Así de rápido ya están listos nuestros huevos. Y ahora vamos a seguir a armar el burrito. Pueden, si su sartén no les da espacio para hacer esta maniobra que les voy a mostrar, saquen los huevos al mismo platico, pongan la tortilla y después vuelven a poner el huevo. Yo entonces voy a poner la tortilla. Acá bajo el fuego un poco, ya lo puse en cuatro. Paso el huevo a la tortilla. Acá en el sartén igual queda un poco la grasa de la tocineta, la mantequilla. Entonces quiero aprovechar todo, todo eso. Y acá nuestra tortilla está absorbiendo todo ese sabor e incluso grasa que quedó. Pongo los huevos hacia la mitad. Nunca viene el momento de poner las tajadas de queso. Lo que les decía no puede ser, no tiene que ser tajadas, puede ser queso rallado. Pero ideal que sí sean o rallado o en tajadas, más no en pedazos grandes. Porque si no, se demoraría mucho en derretir. Acá queremos un poco que el calor del mismo huevo, la tortilla, ayuden al queso a derretir. Vamos a poner encima la tocineta. Vamos a dejar ahí, sigue calentándose. Y en este momento tenemos nuestra mitad de aguacate. Esto es opcional, también ustedes saben que yo amo el aguacate. Entonces cada oportunidad que tengo para poner aguacate en el plato está perfecto. Hay dos opciones. Si les gusta el aguacate un poquito caliente, lo pueden poner acá encima. Cerrar el burrito. La opción que voy a hacer yo es ponerlo al lado como acompañamiento. Lo cocino un poco más por ese lado y estamos listos para servir. Eso fue todo súper fácil y rápido. Un poquito burrito de desayuno. Ya habíamos hecho otros tipos de burrito, pero con costa de queso. Este es con tortilla. Y vean acá, lo partí por la mitad. Ya pues poco a poco se está enfriando, pero creo que todavía se ve el queso derritiéndose. Espectacular. Entonces, bueno, les dije que íbamos a hablar de las tortillas keto. Me ensucio. Hoy en día hay muchísimas opciones. Bueno, comenzando por todas las recetas de tortillas o wraps bajos en carbohidratos y keto que hemos hecho en este canal. Hay harina de coco con claras de huevo, harina de coco y psyllum husk, harina de almendra, las de espinaca, las de linaza, los crepes. Entonces, abajo, les prometo que sí me voy a acordar, les voy a dejar los links de todas las recetas de wraps y tortillas keto que hemos hecho en este canal. Entonces, esa es la primera opción. Hacerlas desde cero. Ingredientes fáciles de encontrar. Segunda opción, lo que yo usé, si están en Colombia hay esta premezcla de Vital, si algún día quieren comprar, tienen 10% de descuento con el código MANU10 o en muchos otros países ya venden tortillas keto o bajas en carbohidratos de distintas marcas. Entonces, hay todas, todas esas opciones. Este burrito, pues bueno, yo le puse queso, tocineta, huevo, de verdad, combinación excelente. Si quieren ponerle el aguacate adentro también, yo les voy a dar los macros completos, incluyendo el aguacate por el burrito. Acá están. Le puse aparte la salsa picante, eso es súper, súper opcional. Entonces, el momento más importante que es probar. Entonces, voy a hundir en un poco de salsa picante. Lo voy a poner un poquito de aguacate. Buen provecho. Deli, deli, deli. Nada que envidiarle a un burrito de desayuno que vendan en lugares de comida rápida o en diners o este tipo de restaurantes de desayuno. Este burrito, de hecho, si por ejemplo ustedes tienen un horario de trabajo ajetreado, ya están volviendo al trabajo, esto lo pueden dejar ya listo, incluso la noche anterior. Lo pueden, dos opciones, empacar en papel aluminio, si de pronto en su trabajo tienen un horno de convección que no sea microondas y lo meten hacia el calentero unos 5 minutos y les queda perfecto. O simplemente en papel de plástico, lo desenvuelven, lo meten en un plato ideal tapado, unos 2 minutos al microondas y les queda espectacular. Estos pueden armar un día, dos o tres. Están bien en la nevera por lo menos 4 días. Lo único es que sí, no le vayan a poner el aguacate cortado. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy, en este momento, te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Ya sea que estés iniciando o buscando información sobre una forma diferente para comer, sobre la dieta keto, sobre bajar carbohidratos. O tal vez seas como yo y lleves años comiendo de esta forma, se te acabaron las ideas. Este es el canal para ti. También quiero darle las gracias a todos los que ya hacen parte de este canal. Gracias por compartir los videos, por comentar, por darles like. Recuerden que abajo siempre les dejo el link para comprar mis libros digitales. Son libros de recetas que sé que los pueden apoyar mucho en este proceso. Al ser digitales, los pueden comprar desde cualquier país del mundo y se descargan directo a su computador, tablet o celular. De verdad, muchas gracias por estar acá conmigo todos los días. Recuerden, dos videos diarios acá para acompañarlos y apoyarlos en este proceso. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.